¿Te acuerdas, mamá, que te conté que me gustaba? Simón Me estás pidiendo ahorita Creo que se me hizo ¿Cómo se llama? Lorenzo ¡El Lorenzo! ¡Qué zorra! ¡Yo me estoy escribiendo con el Lorenzo! Esta podría ser una situación cualquiera de enchufe Pero el equipo de producción se ha hecho una simple pregunta ¿Qué pasaría? Si enchufe fuera Talk Show Sofía, ¿cómo te sentiste cuando te enteraste que Lorenzo había invitado a salir a Camila? Señorita, ¿cómo me voy a sentir? Él puede ser feo, puede ser gordo, pero yo lo amo ya a mí Y me invitó a salir antes que a ella ¡Eso es mentira, señorita! Ya no le paran ni bola porque es fea ¡A tu abuela! ¡Ya no le paran ni bola! ¡A tu abuela! ¡No hay que contrólate! ¡No hay que contrólate! Perdón, ¿cómo es? Bueno, vamos a conocer al caballero responsable de este asunto Mándame el video Yo voy a luchar por ambas dos Sinceramente yo no sé cómo se han podido fijar en este tipo Bueno, vamos a ver con quién se queda el caballero ¡Qué pasa, el peor es nada! ¡A la cáriz con el pareja que me hambre! ¡Chumado! ¡Chumado! Sin chufe fuera, musical ¡Sofía! ¡Sofía! ¿Qué quieres? ¿Puedes oír el sonido de tu corazón? No me odies, de pronto sin razón Tu camino y el mío deben separarse No me obligues a pensar en formas de matarte ¿Qué chuchas les pasa? ¿Por qué están cantando? Discutan como la gente normal ¿Cómo es la gente normal? Somos tú, somos yo, toda la gente es normal Somos tú, somos yo, toda la gente es normal Somos tú, somos yo, toda la humanidad ¡Sin chufe fuera, publicidad! Entonces, ¿qué vamos a hacer con el Lorenzo? No sé, la vida es muy complicada a veces ¿Y tú crees que no hay solución? ¡Claro que hay solución! ¡Si lo piensas con unas frías! Y, ¿ya sabes qué hacer? No ¿Para qué relajar tu mente si la puedes apagar? ¡Sin chufe fuera, programa concurso! ¡Bienvenidos a nuestro nuevo programa de concurso Sushi! Hoy, dos amigas de toda la vida se enfrentarán Nada más y nada menos que por el amor de un hombre ¡Soy un ser humano, no un objeto sexual! Y para lograrlo deberán enfrentarse en nuestro juego los globos La participante que más globos reviente de su color gana Pero, deberá hacerlo con los ojos vendados, sin zapatos, del piso mojado Y montada sobre estos ponis débiles Mírenlo después del corte Si en chufe fuera reality A mí no me parece justo Me insulta cuando quiere, me trata mal Eso Yo sé que mientras me calentaba la oreja A mí, andaba jodiendo con la Camila Ya, no me calientes la oreja Un poquito, un poquito ¡Aquí no! Entonces, ¿en dónde? ¡Buen! ¡Buen, Lorenzo! Entonces, ¿por dónde? Y por eso, obviamente, nominó a Camila para que salga esta semana Nomino a Sofía Te digo el chance, pero no quisiste Nomino a... Doctor Manuel Bravo Humano Apoya a tu favorito Envía a Cam, Sof o Bravo al 666 Costo del mensaje Todo tu saldo Más divas Pero por suerte Enchufe siempre va a ser enchufe ¿Cómo se llama? ¿Lorenzo? ¿El Lorenzo? ¡Qué zorra! Yo me estoy escribiendo con el Lorenzo Y yo también Bueno, gracias De nada ¡Alea! ¡Jaime! ¿Qué es eso aquí? Loco, loco, loco Fresco No es lo que parece Cacho, nosotros solo estábamos ¿Estaban qué? ¿Estaban qué? Otra situación típica de Enchufe TV Que todos sabemos cómo terminará Pero ¿qué pasaría? ¡Sofía de las Mercedes! ¡Me estás engañando! Y con mi mejor amigo Así es como me pagas El que te haya sacado Del orfelinato No, Jaime Alberto Estás equivocado Entre Miguel Fernando y yo No puede pasar nada ¿Pero qué estás diciendo Sofía de las Mercedes? Porque no puede pasar Nada entre nosotros Porque yo, Miguel Fernando Yo Soy tu madre Eres increíble ¿Pero? ¿Pero quién es este? Yo El repartidor de pizzas ¿Y tú? Yo El plomero ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Ulalá! ¡Au! Eso Kelly ¿Qué estabas haciendo? Estábamos jugando a los manitos calientes Bueno, a mí me encantaría que haya menos manitas Y sobre todo Que no estén calientes Sin celos, mijín Yo sería incapaz de traicionar a mi mejor amigo Sobre todo porque yo Nunca te daría chance Bueno, ahora ya me voy con Kelly a mi cuarto A jugar manitas calientes ¡Uuuuuh! ¡Qué choverga! Mmm La noche llega La espera El amor La traición Cuando los vagabundos del mundo se levantan La estrella de la esperanza Muere Muere ¿Quién soy? Hola niños Hoy vamos a aprender una lección muy divertida La infidelidad Síganme Estos son Jaimito y Andreita Andreita tiene un novio Pero no está aquí No Pero si Andrita tiene un novio Entonces ¿Quién es Jaimito? Es el primo Es el amigo Es el amante ¡Exacto! Es el amante Y lo que hace se llama infidelidad Ya se nos acabó el programa Pero mañana regresamos con un tema más divertido La pederastia ¡Chao! Hello mis suscriptores y fanáticos Hoy vamos a hablar de... A todos nosotros nos ha pasado que alguna novia o novia nos ha puesto los cuernos, los cachos, nos ha visto las huevas Nos han hecho quedar como giles Bueno, ustedes entienden, ¿eh? Pero, ¿qué pasa cuando nosotros somos los que engañamos? ¿Qué pasa? Eh, no, yo nunca he hecho eso Sí, claro ¡Ándate la casa de la... No olvides suscribirte Y si te gustó, ponerle like Y si no te gustó ¡Qué chapas! ¡Ay, ay, ay! ¡Hijo de puta! Loco, es cine mudo, no puedes hablar Pero por suerte, el enchufe siempre será el enchufe Cacho, nosotros solo estábamos ¿Estaban qué? ¿Estaban qué? Ya, estamos vacilando, chucha Le viste al Pepe con ese pelo celeste que vino Pareció un pitufo Lorena Pase Voy a ser lo más rápido posible ¿Quieres ser mi novia? Este yo Otra situación típica de EnchufeTV Que todos sabemos cómo terminará Pero, ¿qué pasaría si...? Y bueno, Lorena Hemos llegado a la pregunta del millón de dólares Vamos, estoy lista Y la pregunta es ¿Quieres ser mi novia? Perdón Las opciones son las siguientes A Sí, por Dios que sí B Vamos a un hotel, yo invito C Quiero ser la madre de tus hijos Y D Hazme tuya, papi tuya, aquí y ahora ¿Puedo usar el comodín del 50-50? Por supuesto Y las opciones que quedan son B Vamos a un hotel, yo invito Y E Me caso ahorita contigo Pero esa última opción ni siquiera está vendiendo Responde ahora ¿Puedo usar el comodín de la llamad? Por supuesto Tenemos el número de tu padre que va a sonar en este momento Aló, mi chita Aló Papi ¿Me puedes ayudar a elegir el...? Sí, primero elige la E, luego la B Pero si ni siquiera te dan las opciones Sí, sí, primero elige la E, luego la B No, no, no Primero la B, luego la E No, no, no Mejor la B, mi chita La B Eres tú el que está al teléfono No, por si acaso yo estoy hablando con mi mamá Mami, ya te llamo Mami, ya te llamo Volvemos después de estos comerciales Yo le dije, él me dijo, él me dijo, yo le dije Yo... ¡Loren, te amo! ¡Loren, se ha sido vencido otra vez! ¡Kawaii! Recuerdo que durante años la miraba siempre a escondidas Y quería declararle lo que sentía Ese puerco del José quería conmigo Además estoy segura Era un pajero Ah, sí, es bien pajero ¿Y finalmente te declaraste? Yo... ¿Te cortamos? Joseph, de la Casa Batracio Te sentencio a morir decapitado Por ver la desnudez de Lorenza De la Casa Ricanister ¡Pero es injusto! ¡En esta serie todas salen desnudas por las puras! Sí, pero en esta historia somos hermanos Maldito encestuoso ¡Ay, qué asco! ¿O prefieres que te cortemos el pene como a él? ¿Un hot dog? Aguanten Soy el personaje principal No me pueden matar ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Enchufe, antes eras chévere! Pero por suerte, enchufe siempre será enchufe ¿Puedo pedir el comodín del público? ¡Sí! ¡Qué guay!